Kool Music Radio con estilo propio Kool Music Radio Kool Music Radio Kool Music Radio Gracias por ver el video. 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 Gracias. El antídoto. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. Gracias. El antídoto. Gracias. No 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 Bueno amigos, así nos estamos acercando a otro final de programa Espero que lo hayas disfrutado, que lo hayas pasado bien Tratamos de ir por distintos estilos, generar distintos climas Ojalá se cumpla Como te había prometido al comienzo, vamos a despedirnos en el programa de hoy Músico y productor desde Alemania, Lars Leona Con un tema de su último reciente trabajo Espero que lo disfrutes Mi nombre es Carlos Daniele, los espero la semana que viene por Cool Music Radio para otro antídoto Que la pases muy bien, muy buena semana amigos Hasta la semana que viene El Antídoto ¡Gracias! 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 El Antídoto ¡Gracias! 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 ¡Claire y friante! ¡Que deschire sans aucun remor l'amor! ¡A la vida de los peces! ¡Saltará la vida de los peces! ¡A la vida de los peces! ¡Saltará la vida de los peces! ¡A la vida de los peces! ¡Saltará la vida de los peces! ¡Saltará la vida de los peces! ¡Pstrara mi idioma! ¡Good night!